Estoy a punto de emprender un viaje Al rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve? Sirve la vida ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Uh, muy bien Era martes Creo que fue desde el domingo que me perdí Yeah Y encontrame en este viaje Escuchando, delirando, nunca me sentí Give me some money in love Give me some money in love Give it up to the world Tu corazón no sabe Como yo relato a ti ¿Cómo podré poner mis pies? No hay manera El tiempo se detiene Y yo sigo bailando aquí Quiero sentirlo en mi cuerpo Mientras puedo La música está en mí Give yourself a little love Give it up to the world Tu corazón no sabe Como yo relato a ti Give yourself a little love No es que eres más Muévelo más Como yo relato a ti Come on, get down ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver A que el tiempo da vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá El mundo caerá Sobre mí Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a quererte Cerca de Miguel Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a quererte Volver a quererte Cerca de Miguel Mis ojos lloran por ti Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Yo, 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 baby Qué bárbaro Mario, Sergio y Jorge Del equipo Ricardo Montaner Qué locura Que no repites eso Que hizo él Yo te vi en el ensayo Haciéndolo, ¿eh? Yo lo hice Sí, queremos escucharlo Aquí otra vez, tal vez Yo lo hice así Lo hice así Y me hospitalizaron Y bailado y todo Muy bien La verdad es que Pues aquí sí va a depender Mucho de qué A dónde quieres llevar Tu estrategia ¿No? Porque en los tres Tienes tres chavos Súper ganadores Sí Muy parejo Los tres muy talentosos Muy diferentes Los tres sí coincido Con María José Son ganadores Y es más bien Lo que tú quieras En tu equipo A partir de ahora Sí, claro A los tres los veo O sea, sabes En el mismo rollo En el mismo Sí Uno quisiera estar En tus zapatos La verdad Sí, está complicada La cosa Ricardo Porque los tres Son extraordinarios Tengo una decisión Yo voy a confiar en ti Sergio, sigues conmigo Muy bien Sergio Mucho de eso Muy, muy bien Felicidades Felicidades Bienvenido de nuevo Bien De linda De linda Cuando menos lo esperaba Porque yo siempre quiero que tú me apoyes así Nunca A Mario A Mario Y eso Muy bien Mario Felicidades Sergio Felicidades Ganas de este knockout Permaneces en la competencia ¿Cómo te sientes de que Ricardo te haya dado otra oportunidad? Súper feliz Súper emocionado Súper nervioso También Siento el corazón aquí Como me palpita Aquí en el cuello Ya te palpita el corazón Se me subió hasta acá Oye, no había escuchado eso nunca Qué bárbaro Sí, pero ya de pronto Este, cuando escuché El Gua confiar en ti Este, me quedo contigo Sergio Fue como De verdad me derrumbé Dije ¿Qué onda? No puedo creerlo Bueno, pues te hacía lo mejor De verdad Muchísimo éxito ¿Qué onda?